Hola, soy Héctor González de Cunco, de oficio hacedor de fotos o fotero. Yo nací en Cunco, de pura casualidad. Mi padre era obrero ferroviario. Trabajaba en ese tiempo en un tren que corría de Valparaíso a Puerto Montt. Pero ahí, cerquita de la maestranza de Temuco, en una pica, un día jugando una partida de rayuela, le tocó en el equipo contrario un jefacho con el cual tenían rencores antiguos. Bueno, a la primera raya dudosa hubo mala historia. A la segunda o a la tercera se agarraron a Coscacho. Entonces, lo normal era que a mi padre lo hubiesen echado de ferrocarriles, de la empresa, como se llamaba. Pero, lo curioso es el análisis que se hacen los otros jefachos de la empresa y que era cómo es que un jefe está metido con el perraje. Entonces, pillan al viejo y, en vez de tirarlo a la calle, lo mandan condenado a un ramal, que pudo ser cualquiera. Pudo ser Caragüe, pudo ser Cholchor, pudo ser Villarrica, pudo ser Cherquenco. Pero, tocó Cunco. Entonces, mis viejos llegaron a este pueblo a fines de marzo del año 49. Y yo nací en junio. O sea, venían conmigo en mi maleta. Esa es la razón de por qué nací aquí en el pueblo. Y luego, por qué volví a retomar el apodo de la muletilla, la coletilla de Cunco. Porque, cuando me tocó salir lejos de Chile, cuando el azar y la dictadura me empujaron lejos, primero llegué a Nueva York y ahí me encontré con que había Héctor González, todos estos Héctor González, pero que eran puertorriqueños, colombianos, argentinos, panameños, cubanos. San Francisco de California me tocó lo mismo, después me tocó vivir en París. La misma historia. Hasta que de repente me plantee, claro, si yo decía, soy Héctor González fotógrafo, me dicen, ah, tú eres salvadoreño, tú eres... Me plantee, ¿qué es lo que me hace diferente de todo esto? Y yo me di cuenta que era el único hueón que había nacido en Cunco. Y de ahí para adelante me empecé a llamar Héctor González de Cunco, que también tiene su encanto, porque los franceses me decían, oh, me decían de Cunco, y pensaban que yo era noble. Pensaban que yo era algo así, conde, marqués, una hueón. Nada, pues si Cunco es una aldea, un pequeño pueblo perdido de Temunco para cordillera, no hay más. De nuevo, como la casualidad no existe, yo caí a este oficio de hacer foto, porque en febrero de 1962 llegó a mis manos una revistita que se llamaba Selecciones del Reader Dillest, que era un librito cuadradito, era una revistita parecida de esta forma, parecía. Y ojeándola, ojeándola me encuentro con un artículo referido a un señor, a un fotógrafo estadounidense, que se llama Ansel Adams. Entonces empecé a leer y me enteré que este señor había nacido en San Francisco, que le había tocado de pequeño vivir el terremoto, y que desde pequeño había recibido una formación como pianista. Y entonces tenía la disciplina de sentarse frente al piano y practicar durante ocho, diez horas diarias. Esa es una disciplina que él luego trasladó a la fotografía. Y Ansel Adams es uno de los clásicos y de los grandes maestros de la fotografía, de los monstruos. Entonces, había una foto que ilustraba ese reportaje, y esa foto se llama Salida de Luna sobre Hernández, Nuevo México. Ahí tienen la foto. Cuando yo vi esa foto, quedé tan pegado que pensé, yo quiero ser fotógrafo. No sabía el tete en el que me estaba metiendo. Entonces, de nuevo, como sigo diciendo que la casualidad no existe, cuando llegué en marzo al colegio, había un cura al Instituto Claret de Temuco, había un cura que había llegado el año anterior, un cura simpático, dicharchero, bueno para la talla, que arremangaba a la sotana y jugaba fútbol con nosotros, que era bueno jugando al frontón. Los viejos previdianos se acordarán que ahí en Centeno había un tremendo frontón para jugar pelota vasca, en el fondo. Este cura había seducido a la sociedad de Temuco, que Temuco era una ciudad provinciana y pequeña, hablo de 1962. Entonces, a este cura no solo lo llamaban para hacer los matrimonios, también lo llamaban para los bautizos, también lo llamaban para bendecir la siembra, para bendecir las cosechas, también lo llamaban para bendecir los tijerales. Cuando en algunas casas ponían teléfono, 1962, hacia la mitad del siglo pasado, del milenio pasado, instalaban un teléfono y el cura iba a bendecirlo para que no traiga malas noticias. Compraban un auto de segunda y de tercera mano, lo bendecían. Compraban un camión, lo mismo, un tractor con mayor razón. Parían las chanchas, bendecían la camada. La siembra también se bendecía. Un refrigerador, de verdad, un refrigerador se bendecía. Entonces el cura vio que ahí había una manera de aumentar su ingreso. Y al terminar su clase, nos daba ciencias naturales del cura, al terminar la clase dice, alguien quiere aprender fotógrafo y yo ya tenía mi patita arriba. Terminar la clase, me llamó a una parte, me contó más o menos de lo que se trataba, me explicó y que por supuesto si yo estaba de acuerdo y eso que hablaría con mi mamá y mi papá. El cura tenía una cámara, una Contax de seis icon, una cámara de acero, reflex, con un car size 2.8, pero una cámara que pesaba un buen poco que había ido al gimnasio para poder manejar esa cámara. Tenía eso, un flash, la cámara solo con objetivos normal, ni gran angulares, ni tele, y también tenía una empleadora. Abreviando, a poco tiempo, con el cura estábamos trabajando mandándole a la BBC, bautizos, bodas, comuniones, fotografía social y todo el resto de los eventos que ya había mencionado antes. A fin de año, ese mes de diciembre, el año 62, fue especialmente importante para mí porque como el 8 de diciembre se hacían las primeras comuniones, por supuesto, el cura tenía el monopolio de las primeras comuniones, entonces, yo solo tenía que hacer la foto a tres metros y él más o menos me avisaba a que tenía que hacer la foto de su ceremonia. Y luego, me enseñó a revelar, ampliábamos y él descontaba, él descontaba los gastos de papel y de película y de reveladores y el resto los repartía a partes iguales. Ese diciembre, y esto es un dato que yo recuerdo con mucha simpatía y un poco de orgullo y un poco de cosa, ese mes de diciembre yo gané como tres veces el sueldo de mi papá. Pero, por supuesto, la plata se la daban a mi madre y la vieja pena me daba para una fanta, para una orange crash, unas botellitas pequeñitas así cafecitas rugosas y un par de dulces. Pero, desde ahí no he parado más. O sea, yo empecé a hacer fotos a los 13 años, empecé a hacer fotos y a ganar plata. Decir que los comienzos, esa época fue sin ninguna pretensión, o sea, lo único que nos interesaba era que el tema, el personaje, haciendo fotos sociales, que el personaje estuviese encuadradito, que estuviese nítido, que estuviese a foco y con los grises más o menos, pero, no teníamos ninguna pretensión expresiva, ni conocíamos ni manejábamos mucho de estética y la otra cosa que nos importaba era que no nos saliese con pelucitas, que los grises saliesen más o menos correctos y que no tuviese motitas ni manchas. O sea, yo no tuve referentes, yo no tuve, no conocía mucho de estética, no conocía de proporciones, de reglas de tercios, no conocía de normas de composición, no sabía nada de nada, porque eso pasaba entre el año 62 y el 66, que es cuando yo me voy, cuando termino el secto humanidades y me voy a la Universidad de Santiago. Entonces, nuestra única a ver, nuestra única a ver, dicho de la manera más correcta, lo único que nos importaba es que el cliente mirase la foto que le gustara y que pagase. Luego, cuando llego a Santiago, ahí empiezo a afinarme un poco más, porque en Santiago empecé a encontrar otros fotógrafos que hacían fotos sociales también, pero que ya tenían un poco más de cuidado, que se preocupaban de no cortar los pies, que ya habían descubierto que era mejor cortar inmediatamente encima de la rodilla, una cosa que en cine llaman el plano americano, que era importante preocuparse de los fondos, o sea, que los fondos no estuviesen demasiado sucios y que no distrajeran o que no hubiese mucha gente. Y también otra cosa que era importante era que diferenciar muy bien entre figuras y fondos. Esas son las primeras cosas que aprendí. Luego, por una serie de azares del destino y porque me lleva ahí a trabajar un viejo y querido amigo que ahora es un referente en la fotografía chilena que se llama Juan Domingo Marinelo. Juan Domingo me lleva a trabajar a Dicap, la discoteca del Cantar Popular. Un sello de discos donde en ese tiempo grababan nombre Archimeca conocido, Kirapayún, Intijimani, Ángel Parra, Isabel Parra, todo ese largo y rico etcétera de aquella época. Y también recuerdo que ahí el año 72 ya un día me avisan que llega un grupo de músicos del norte y que había que hacerle fotos y la primera sesión de fotos y ahí los conocí fue en el Cerro Santa Lucía. Ese grupo desconocido en ese entonces se llamaban Iyabu y lo curioso es que Iyabu entró en mi vida en ese tiempo y hasta ahora seguimos manteniendo una relación cercana y estrecha. Mi trabajo en Dicap era hacer las fotos de los conciertos, las fotos de los ensayos, las fotos para las tarjetitas postales que llevaban los artistas donde entregaban su firma, las fotos para las carpetas de prensa, las fotos cuando anunciaban conciertos recitales y las fotos de registro porque las fotos de las carátulas de disco y la gráfica y todo el diseño plástico de las carátulas de los discos lo hacía un equipo compuesto por dos hermanos Bicho y Toño Larrea que son fundamentales en la historia de la gráfica chilena. Ellos crearon todo un estilo y ellos dieron esa cara, esa fachada plástica y estética a la nueva canción chilena y también al gobierno de la unidad popular. Dicho esto es evidente el 11 de septiembre de 1973 a las 9 de la mañana yo estaba cesando. Pero tiempo después suceden dos cosas el Iyapu se había ido a pasar una temporada al norte y luego se había ido a capear la primera oleada del temporal en Bolivia y volvieron a Chile un par de años después. Un día me encuentro por la calle con Jorge Oñate. Jorge Oñate era el director gerente del sello EMI Odeon donde grababa bueno grababa Kelentaro pero también grababa El Pollo Fuente Los Guasos Quincheros y todo lo que había sido no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento musical que había habido en Chile poco antes donde estaba James D. La Nueva Ola donde grababa entonces él me propone era obvio que yo estaba que yo estaba sin pegar cortito de dinero y cortito de posibilidad de tener dinero y cortito de posibilidad de trabajar y me propone que lo fuese a ver a la oficina y que empiece a trabajar con ellos para EMI Odeon y con ellos estuve varios años. También sucede durante ese tiempo bueno que regresa el Iyabu y ya con el Iyabu empiezo a hacer otro trabajo que no era solamente el fotográfico sino que era hacerme cargo de organizar los conciertos organizar pero organizar los conciertos desde arrendar la sala de demandar hacer los afiches de ir a pegar los afiches de demandar hacer la entrada ir en puestos internos para que las timbren poner a la venta la entrada barrar la sala arrendar el sonido arrendar la iluminación toda esa pega que llamamos de coordinación un farsante agrandado de esta época diría el manager no yo era un coordinador y seguí trabajando en fotografía con la Emidioni y luego haciendo trabajando en fotos sociales o sea seguía trabajando en la BBC bautizo bodas comuniones hasta que el año 66 para la tirana en el mes de julio del 66 subimos con el Iliapo a la fiesta de la tirana y después de la fiesta de la tirana con por una invitación de la universidad del norte subimos al altiplano hasta Inluga Colchane que eso está a 4600 metros de altura pero para llegar hasta ahí teníamos que subir y cruzar el punto más alto que es el Tata Hachura que son casi 6000 metros entonces en ese momento descubrí un nuevo mundo y déjame en este momento mostrarte un par de fotos de esa época te estaba diciendo que en esa primera subida del altiplano yo no sabía que me iba a cambiar la vida ahora te voy a mostrar un par de fotos pero déjame toda esta otra parafernalia estas son fotos hechas en papel de algodón según las normas internacionales de museo y es papel sensible que para manipularlo lo manipuló con guantes y luego como voy a estar hablando y no quiero echarle escupo y saliva entonces te muestro te cuento por ejemplo esta es es la tropa de Sicuris de Inluga durante una de las fiestas en el año 1976 y vamos a la otra esto es la tropa de Sicuris pero de Cariquima esto está los dos pueblos están en la frontera Chile-Argentina no Chile-Bolivia perdón en la frontera de Chile-Bolivia a más de 4.000 metros de altura en un camino que en ese tiempo subir desde Iquique siempre se subía de noche eran de 8 a 10 horas de viaje para ser 200 kilómetros para ser 200 kilómetros por senderos llenos de piedras y que también durante el invierno boliviano o sea las temporadas de las temporadas de lluvia en el mes de febrero eran intransitables ese primer viaje al altiplano me impresionó tanto que durante los años siguientes fui muchas veces a pasar temporadas a quedarme durante temporadas y conseguí una colección de fotos del altiplano pero yo todavía en ese tiempo no tenía muy clara esta idea de hacer series de fotos de contar un tema en profundidad de desarrollar una serie de imágenes de estructural para convertirla en un discurso en un discurso visual pero por instinto y después de hacer muchas fotos tuve una colección interesante con la cual me invitaron el año 1978 a viajar a San Francisco de California y exponerlas entre otros lugares en el Mission Cultural Center y luego exponer esas dos fotos por ejemplo esas dos fotos que acabo de mostrar y luego exponer también en la peña en la peña de Berkeley la peña chilena de Berkeley en la Universidad de Berkeley y luego organizaron una serie de exposiciones porque tengamos en cuenta que en esa época había una solidaridad había una conciencia sobre lo que estaba pasando en Chile y había una solidaridad internacional entonces cualquier tema aunque mi tema no era estrictamente político sino que era el reflejo de una cultura desconocida en la zona del Tiplano también me invitaron a exponer en varios lugares e hice un tour por varias ciudades de Estados Unidos luego volví a Chile y en el año 1980 volvimos a partir de viaje esta vez Illapu estaba en París y yo estaba en Estados Unidos con otra vuelta a exponer fotos cuando Illapu llega a Chile no lo dejan bajar del avión le quitan los pasaportes y los expulsan del país bueno considerando lo que había sido mi cercanía con Illapu y eso pareció que era más interesante que yo no me viniera a Chile y me fui a París y ahí ahí sí que me cambió todo porque al poco tiempo de estar en París comenzaba a hacer fotos para sellos discográficos seguía haciendo fotos social pero empecé a hacer fotos para editoriales fotos de solapas de libros de escritores fotos de músicos que no eran portadiscos pero sí un músico necesita fotos para prensa necesita fotos para fiches necesita y siempre además que tienen unas ganas de verse bonito siempre y lo más importante fue que ahí entré en un universo competitivo en un universo donde hay una cultura fotográfica donde hay los franceses fueron quienes inventaron la fotografía entonces ahí empecé a conocer todo lo que no había conocido antes ahí empecé a ver exposiciones empecé a ir a las bibliotecas y empecé a encontrar libros de fotografía que nunca habían estado a mi alcance y era posible yo me acuerdo de irme al centro Bobur por ejemplo George Pompidou y pasarme una tarde entera con un par de libros de fotografía de Descartier-Bresson Anselam Jean-Luc una larga colección de fotógrafos que yo no tenía ni idea de que existían pero que eran quienes habían escrito la historia de la fotografía del siglo XX entonces empezó a cambiar mi perspectiva mi visión de la fotografía y la empecé a entender como un lenguaje una manera de contar la vida un medio de expresión como puede ser la pintura la narrativa la poesía solo que en fotografía yo siento que trabajo con forma con volúmenes con texturas con planos y sobre todo con luz ahí empecé a entender que la fotografía es antes que todo una fotografía es un concepto o sea que al levantar la cámara y encuadrar hay que tener una idea un concepto luego a ese concepto aplicar una técnica o sea poner la óptica correcta el diafragma la velocidad correcta y luego elaborar una arquitectura de la imagen o sea ordenar poner una jerarquía de los elementos componer y luego obturar pero todo eso en función de un discurso y ojalá otro punto que a mí me parece súper importante es que al momento de obturar yo intento previsualizar o sea imaginarme cómo hacer la copia final ampliada sobre papel o publicada en una revista a dos páginas porque hay otra cosa por decir esas fotos yo me las imagino en blanco y negro y por qué yo soy blanco-negrista por el hecho que cuando empezamos con el curagel a hacer fotos en Temuco en 1962 es que no había laboratorios donde revelar en color porque todo se mandaba a Santiago y podía tardar un mes era caro y como nosotros teníamos amplia hora las cámaras y el flash revelábamos ampliábamos entonces yo empecé en ese momento a hacer la foto imaginándome el resultado final pero eran todas cosas incipientes por intento algo que sucedió yo no tenía antecedentes de nada y siempre me imaginaba esa foto amplia en blanco y negro incluso en mis tiempos delirantes cuando yo tenía pretensiones con 14, 15 años yo me imaginaba mi foto a doble página en la revista Life bueno ahora me la sigo imaginando pero me la sigo imaginando ampliadas a un tamaño que dentro de un rato les vamos a mostrar cuando empecemos a hablar de los trabajos actuales esto es la cocina de esta casa hasta ahora no lo he dicho estoy contando esta historia en mi guarida de Cunco en la casa que mi familia abandonó hace 5 o 6 años atrás y en la cual rescaté una guardilla en el segundo piso en la cual me traje muebles que estaban abandonados y es donde vengo cuando hay que escribir los proyectos donde hay que editar donde hay que seleccionar después que tengo acumulado mucho material hay que seleccionar la foto hay que editarla o sea prepararlas para imprimir o hacer las series para las cosas que se vayan a imprimir en revista o ahora mismo que estoy preparando la edición de un par de libros esta foto específica es la cocina de mi tía Hulda una historia cuando mi tía Hulda y mi tío Neno se iban a casar fueron a comprar su cocina en Temuco esta cocina que hay aquí la cocina económica y me tomaron yo de la manito entre los dos eso fue hace 60 años atrás así estaba la cocina en el último tiempo ya desapareció y ya destruyeron físicamente la habitación que contenía la habitación que contenía la cocina donde se hacía la vida familiar vamos a una foto siguiente por ejemplo esto esto es el Trapkintu que se hace a pocos kilómetros de Temuco en el camino que viene desde las casas a Cunco a dos o tres kilómetros hacia Cunco a mano derecha hay un desvío y el Trapkintu es un mercado tradicional mapuche de intercambio donde hacen intercambio de animales de carretones pero también de información también hacen intercambio de plantas medicinales de semillas y de un cuantuay es los días jueves por la mañana vamos a la siguiente foto esta foto es una de las que he hecho aquí en la Araucanía y que han tenido mayor difusión debo decir que estas fotos corresponden a dos colecciones que son dos fondarts yo soy un cafiche del Estado y he podido hacer este este trabajo gracias al dinero de todos ustedes que a través de el fondart me dieron por ejemplo en el año 2008 me dieron dinero para realizar un proyecto que se llamó comarca de ausencias que era consistía en fotografiar la vida cotidiana el paisaje y la gente de Cunco y de los alrededores o sea porque cuando yo volví a Cunco después de vivir casi 30 años en Europa me di cuenta que Cunco había cambiado y yo también aquí en Cunco por ejemplo ya no existían las calles de tierra estaban todas pavimentadas habían desaparecido los techos de Tejuela todos eran de zinc la mayoría de las casas ya no son de madera son de cemento con cero identidad y lo peor de todo casi todos los Cuncuno y Cuncuna llevaban un par de tarjetas de crédito metidas en la raja o sea perdón en el bolsillo del culo cosa que les permite vivir de otra manera en esta santa y sacrosanta sociedad de consumo en este paraíso neoliberal llamado Chile barpiola Sevilla Héctor González de Cunco y aquí queda claro esta edición es un tiraje de 20 ejemplares de este tamaño el papel es 40 por 55 y la foto tiene 30 por 45 centímetros entonces se supone que ya esto empieza a ser una pieza de colección bueno y mañana saldrán en el correo a visitar a juntarse con otras hermanas porque ya esta misma coleccionista ya tiene varias otras fotos son mías en Suiza y también lo curioso es que mi primera clientela para comprar fotos fueron chilenos que vivían en Estados Unidos en Francia en Australia pero luego eso se fue pasando a nativos en mi infancia una imagen presente fue la estación de ferrocarril y el patio de la estación que estaba siempre lleno de durmiente siempre estaba lleno de castillos de madera que salía cuando esta era una zona maderera y triguera y que estaban saliendo permanentemente trenes de aquí hasta Temuco Santiago y Valparaíso donde se embarcaban por ejemplo gran parte del ferrocarril de Australia y de Nueva Zelanda los durmientes salieron desde Temuco de aquí se embarcaba el trigo en la época en que la Araucanía era el granero de Chile bueno los tiempos cambiaron y ya no existe ferrocarril y ahora todo esto es un peladero y se conserva solo esta esta estación esta estación perdón esta bodega lo último el último vestigio de una era ferroviaria en este pueblo es un peladero ¡Vamos! Voy a sentar a Luz No está ocupado, ¿cuál está? El número 5 Por este lado, ¿no? Sí Ahí está ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? ¡Son cien! El número 6 Estamos siendo un número uno Y con un número uno Y la venta son cien ¿Los niños salieron? Ya bandados Luz Quedó claro, paguea, hoy paguea. Si los fondar, además, él sabe que yo tengo como cábal hacerlo aquí, porque desde aquí gano, cuando no hago de que fuera no puedo. Todos los fondar los ganan acá por siempre. Teníamos buena suerte. Y también con el cuero del mismo aquí. ¿Y qué te quedo con esa foto? Sí, sí. ¡No! Vuelve a cuatro! ¡Supr... ¡Paaaah! Gracias por ver el video.